Estamos de regreso con Junior Solano, estilista, maquillador que ahora viene a enseñarnos a hacer un peinado hermoso. Creo que es uno de los favoritos de muchas personas inspirado en Frida Kahlo, en esta mexicana tan famosa que impuso moda, ¿no? Así es. Y hasta ahora, imagínense, la recordamos a través de sus expresiones artísticas. Y el peinado, pues, se caracteriza por esta trencita y las flores, ¿no? Sí, así es. Es un peinado, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues, bueno, este peinado, pues, como lo decías, está inspirado en Frida, ¿verdad? Es un peinado muy básico que podemos llevar en algún evento social que nosotros tengamos, bien acompañado con un vestido elegante, una ropa sport o algún, no sé, de pronto un peinado que tengan para un matrimonio o algo así. Quedaría perfecto. Específicamente, quedaría muy bien. Aquí tenemos la modelo, que ya está un poco con su cabello ya con trencitas. Aquí tenemos, por ejemplo, ya trabajado el primer este lado, ¿verdad? Este lado está tejido desde la parte del cuello, ¿verdad? Hacia la parte de la frente para darle un poco de grosor. Ah, me gusta. Ahora, lo que hacemos ahora es tejer por, el tejido tiene que ser por debajo, no por encima para que la trenza quede expuesta y tenga un poco de grosor. Entonces, vamos a tejer por la parte de abajo, cogiendo tres dimensiones de cabello y vamos a empezar... Es como una trenza invertida. Exacto. Ajá. Entonces, vamos a coger la trencita y vamos a empezar a tejerla de esta manera. Junior, lo hace tan fácil. Pues si yo me pongo a hacer Junior, créeme que voy a devorarme mucho tiempo. Pero bueno, la práctica es el maestro, ¿no? Sí, es un peinado, es un peinado súper práctico. Es un peinado que se puede llevar, ya le dije, con cualquier tipo de atuendo, ¿verdad? El vestido, un vestido bien apropiado. Claro, sería muy lindo. Y claro, hay un complemento que son las flores, pero si no quieres usar flores, también puedes hacerlo sin flores, ¿no? Claro, las flores en realidad son un complemento que adornan el peinado, ¿verdad? Quedaría muy lindo, muy lindo. Y se me ocurre, si también quieran hacerse fotos, ahora que las redes sociales están tan de moda, se hace algo diferente, pueden optar por un peinado así, se hacen unas lindas fotos, quedará bellísima, spot para el recuerdo. Así es. Bueno, y... Seguimos tejiendo. Necesariamente hay que tener el cabello largo, pues, ¿no? No, también lo podemos emplear en un cabello pequeño. Lo hacemos de la misma manera, tejiendo, porque eso es lo que nos ayuda a darles bastante volumen. Adicional a eso, pues, la trenza puede quedar expuesta por la parte frontal, haciendo que quede con el grueso perfecto, ideal. Ah, o sea, tú te vas adaptando al largo del cabello. Así es. Perfecto. Claro, la modelo ha venido con un cabello súper largo. Claro, que ella tiene una melena esplendorosa. Claro, lindísima y que nos permite, pues, hacer maravillas. Sí. Pero, si usted tiene el cabello más cortito, mediano, pues, no se preocupe. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Un cabello muy corto, pues, sí le recomendaría usar algún... Extensiones, ¿no? Exacto. Algún moño postizo, alguna extensión para poderle dar ese largo prominente que necesita, para poderle dar el efecto. Pues, recordemos que esta trenza tiene que quedar bien expuesta sobre la parte del frente, quedando muy gruesa, ¿verdad? Wow. Sí. Miren, qué increíble. Esta parte, bueno, es una trenza invertida, como bien lo dijo Junior, pues, acá me imagino que luego viene la rosca, ¿no? Claro, exacto. La hacemos así en dos secciones, una hacia abajo y otra hacia arriba, para que pueda quedar con el largo prominente, ¿verdad? Y se vea con tono. Yo nunca me hubiese imaginado que era así esta trenza. Yo lo que alguna vez me hice, pero es como una rosca que me cogen como una cola. O hay varias formas de hacerlo. Claro, hay varias formas. Hay varias formas. Se puede hacer así invertida, se puede hacer si el cabello es largo igual, lo podemos hacer de la parte de atrás hacia adelante, para que el grueso quede expuesto sobre la parte del frente. Ah, mire, qué chévere. Hay varias formas de hacer este peinado. Usted, pues, aprenda esa técnica que me parece lindísima. Cogemos una liguita. Bueno, Junior, vamos poniéndole el acelerador para ver cómo va quedando ya. Vamos a pasar esta, cogemos una vinchita, ¿verdad? Bueno, necesitamos vinchas, ligas y flores. Miren cómo la va armando. Cogemos una ligas, flores, vamos aquí presionando para que quede bien sujeta. Perfecto. Y no se vaya a caer. Claro, eso es la clave del asunto, sujetarla bien con invisibles o hinchitas. Siempre pasándose la parte de atrás, ¿verdad? Y ahí sí, ya la enroscó, ya quedó perfecto. De ese lado. Ah, mire, qué divino, me encanta. Se ve tan bonito. Y como lo decía Junior, no necesariamente con un vestido elegante. Yo creo que con un jean y con una blusita más vestidora de seda quizás se vea precioso. Sí, de ahí como complemento podemos utilizar las flores, ¿verdad? Para crearle un efecto mucho más romántico. Divino, me encanta Junior, todo lo que nos enseñas ahora. Esperamos que en casa ustedes lo pongan en práctica. Vimos también tu cuenta de Instagram, Junior, si nos recuerdas dónde estás ubicado. ¿Cuentas para que las personas te estiguen? Sí, estamos ubicados en Aguarela del Río, Manzana 59, Villa 12. También pueden ubicarnos por Instagram, ¿verdad? A Junior Solano subguión peluquería. O en fanpage, de la misma manera, Junior Solano subguión peluquería. Excelente, ahí tienen sus redes sociales y miren nada más cómo ha quedado la modelo de guapísima. Está lista para irse a la fiesta. O hacer una linda foto. Muchísimas gracias Junior por estar con nosotros y enseñarnos esto. Vamos a ir a una pausa comercial y al retornar más temas a quienes te estés. ¡Gracias!